Sin darse cuenta ni cómo ni por qué, sintió que cada vez que miraba a esa chica, se le creaba un nudo en el estómago que apenas lo dejaba respirar. Fue en aquella excursión del colegio, una tarde de viernes, cuando la primavera mostraba su enorme poderío y esplendor, mientras ella bailaba bajo la sombra de un enorme árbol, junto a sus amigas una canción de moda. Un cruce de miradas inesperado, y sintió que no podía respirar, que le faltaba el aire, que algo había cambiado en su interior. Una sonrisa furtiva de la chica en uno de sus giros en el baile, con la música a todo volumen, y todo su mundo se volvió al revés. Él, sentado con sus compañeros de clase, disimulando, haciendo entender que no miraba a las chicas. Desde aquella tarde quería correr, saltar más que sus compañeros, quería marcar más goles en los partidos del recreo, simplemente porque ella sonreía tímidamente cuando sus miradas se cruzaban. De repente, todo eran notitas, mensajes de ella que le hacían llegar sus amigas. Los recreos se consumían al ritmo que marcaban los jóvenes e inexpertos corazones enamorados. Se aprendió el nombre de todas y cada una de las amigas de ella. La buscaba con la mirada, algo azarado a la salida de clase. Se buscaban ambos, sin darse cuenta ni cómo ni por qué había encontrado su primer amor. Gracias. Gracias.